Estoy contento, motivado por estar acá en la selección nacional, es lo que todos queremos y colectivamente veo a un grupo con mucha gana, con mucho coraje de crearse las cosas bien y creo que eso es muy importante para todos nosotros. ¿A quién me emociona saber los rivales que tiene Guatemala en este primer semestre? ¿Cómo? ¿A quién me emociona los rivales que van a empezar Guatemala en este primer semestre? No, creo que Guatemala también está para cosas grandes y de eso se debe a los rivales que tenemos que enfrentar, creo que van a ser rivales complicados, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien para que sea un lindo partido. ¿Es una selección mundialista en esta primera fecha? Sí, como lo decía, es mundialista, pero creo que eso nos va a servir de mucho a nosotros para el objetivo que queremos al final. ¿Qué tiene Ecuador, Freddy, de lo que ustedes conocen y qué tiene Venezuela, que ya inclusive ya enfrentaron? Pues ahí sí, obviamente creo que Venezuela ya hemos jugado y son jugadores muy rápidos, son jugadores muy dinámicos, ahora Ecuador no sabemos mucho, pero bueno, creo que sus jugadores dicen mucho más, ¿verdad? Sobre todo eso, porque son rivales o selecciones que están en el top sudamericano, inclusive Venezuela, a pesar de que no clasifica el mundial, ¿les protagonistas? Sí, obviamente, como lo decís, creo que Venezuela tiene muchos jugadores de muy buena calidad, pero como te repito, creo que Guatemala tiene que hacer las cosas bien para tratar de hacer un muy bonito partido. Sobre todo que a nivel individual se da la posibilidad de que seas titular también. Sí, obviamente, creo que ya el profe dirá, el profe dirá que a quién le tocará jugar, pero si en lo personal me toca, pues tratar de hacer las cosas bien y representar a Guatemala. ¿No te fue mal en el último partido, inclusive? Obviamente creo que no, tengo la confianza del cuerpo técnico y eso es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!